Y debido a que la calle Colegio Militar en la colonia El Fortín en Zapopan cerrará debido a obras que se están realizando a partir de hoy en este punto desde Prolongación Mariano Otero a Castillo de Chapultepec en donde le decía Zapopan a partir de hoy algunas rutas del transporte público modifican sus recorridos. Las rutas que modifican son la T10, la T10 con la complementaria 3 y la vía 1, la T11A, la T en todas sus vías y la T04B también que están modificando de ida por Prolongación Mariano Otero se van a desviar por Guardia Nacional, seguirán por la calle Castillo de Chapultepec y después se reincorporan a Colegio Militar. En el regreso de Guardia Nacional se desviarán a Prolongación Mariano Otero para continuar el recorrido habitual.